Operativos, Merlin. Así es, y Pablo Chavarría nos informa sobre operativos en la curva del terror en el lago de Yohoa. Así es, hay operativos en este sector. Allá han cerrado por accidentes de tránsito. Claro, han habido accidentes con saldos fatales. Pero hay operativos precisamente para qué, Pablo. Pablo nos va a dar toda esta información. Gracias, compañeros. En estudios, así es, me encuentro a las orillas del lago de Yohoa, exactamente a la altura de la curva del terror, donde varios jóvenes han perdido la vida en los famosos piques o carreritas de moto. Sucedía también en el rodeo y hoy estaba pasando aquí en el lago de Yohoa. Pero voy a conversar en este momento con el subinspector Contreras, que mantiene seguridad en todos los aspectos y hacer un llamado también a la conciencia porque se están cobrando muchas vidas, especialmente los jóvenes, subinspector. Así es, Pablo. Hacemos un llamado a la conciencia, a los padres de familia, ya que últimamente las dos personas que han fallecido en la carretera son menores de edad. Hacemos un llamado a los padres que no les cedan vehículos a menores de edad, ya que recordemos que la carretera es una carretera internacional, donde pasan cualquier cantidad de vehículos a diario, de equipo pesado y vehículos en común. Recordemos que las carreteras no tienen las condiciones aptas para ir a una alta velocidad. Entonces, precaución a los padres de familia, no cederle los vehículos a los hijos sin obtener su debido permiso de conducir, ya que a veces nosotros decimos, va a ir a hacer un mandado, pero no sabemos qué puede pasar en la calle, no tiene la experiencia o no tiene las capacidades aptas para andar en el entorno vial. Su inspector, aquí murió Cristian, en esta misma curva murió Francisco Chicas, otros están en siderruedas, otros en cuidado intensivo. También allá en el rodeo, varios jóvenes perdieron la vida. Las motocicletas no tienen el cilindraje, las motocicletas no tienen las llantas. Decirle a la población que solo hay dos carriles habilitados en ambos lados debido a que ustedes están tratando de que estos muchachos no vengan a hacer piques acá. Así es, Pablo. Le informamos a la población en general que va a circular por lo que es a la altura del lago de Ojoa. Tenemos un dispositivo ubicado en el kilómetro 156. Solo tenemos habilitado un carril en ambos lados con el objetivo de prevenir y de usadir accidentes de tránsito. De igual manera, recordarles que las motocicletas que comúnmente pasan por esta carretera no tienen el mantenimiento ni las condiciones adecuadas para correr a alta velocidad. Bueno, muchas gracias, su inspector Contreras. Ya vieron ustedes, mantienen dispositivos de seguridad desde lo que es Carrizales hasta la recta de Ojoa. Usted va a ver varias patrullas en todos lados tratando de evitar accidentes, sancionando vehículos que andan a alta velocidad. Recordemos que esta semana ha sido de muchas muertes, de muchos accidentes en la carretera CA5. Si usted viene a comerse un pescadito a la orilla del lago, despacio, con cuidado, porque se forma tráfico, pero es que la policía está tratando de evitar que hayan más accidentes. A esta hora del día, juntamente con Karen Sierra, retornamos con ustedes a Estudios Principales. Corresponsales, periodistas.